Oh Padre, estás en los cielos. Santificado sea tu nombre, en que tu reino, tu voluntas, sea hecha en el cielo y la tierra. Ya no sepa de cada día, y perdónanos nuestras deudas, como nosotros perdonamos. No nos dejes caer en tentaciones, mas líbranos del mal, porque tu ya es el reino, el poder y la gloria. Por siempre, amén. 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 Amén.